Estamos playas. Me encanta esto porque te juro que este es cumplir mi sueño de auditora de radio. ¿De Radio Carolina? ¿Tú eres de escuchar Radio Carolina? Ah, te escuchas, me cargaba la radio. No, yo tengo Radio Carolina en mis, ¿cómo se llaman estos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En los favoritos de la radio del auto. Estamos aquí, somos Valgoyo, por la gente que dice, ¿quién es honesta? ¿Quién es honesta? Somos Valgoyo, nos pueden seguir en nuestras redes. Podcast Valgoyo, de letrea Valgoyo Isabel Narbona. V-A-L-G-O y latina O, ya, bueno, no se entiende. Podcast Valgoyo. Valgoyo. Del latín, Valgo Oyo. Estamos en Radio Carolina, estamos muy contentos de estar acá. Y estábamos hablando de los amorcitos de verano. Estábamos hablando de los amorcitos de verano. Estábamos hablando de los amorcitos de verano. Estoy como hablando rápido. Como que, ¿dónde están las mujeres solteras? Las mujeres solteras. Estamos hablando de los amores de verano, querida Comunidad Valgollana, Comunidad Radio Carolina. Isabel no ha tenido ninguno. No, yo quiero decir que yo he tenido amores de verano, pero yo soy una mujer demasiado. Ah, estábamos hablando de los hábitos. Ah, eso, eso estábamos hablando, sí, sí, sí. Yo soy una persona que tiene recelos con esos encuentros casuales. Me encanta que la gente se anda agarrando besos. Yo cuando era chica. Tú eras buena para... Yo era buena para agarrarme gente en la discoteca. Sí. Te juro. Yo, te cuento, ya, pero no lo le conté a nadie. Ya. Yo tenía una lista con mis amigas, cachas, qué estupia. Ay, Alexandra, que asquerosa. 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 Me autofuno. Me autofuno, de verdad. Con todos los hombres que te habéis dado besos. Con todos los que... Y puros hombres, pues yo cuando chica era súper hétero. Ya. Súper. Y tenía... Eras mucha gente. ¿Mucha gente? Eras muchos niños que yo me daba besos en la discoteca. ¿Ustedes se dan besos en la discoteca Comunidad Radio Carolina, Comunidad Valgollana? No, yo creo... ¿Dónde te doy asco? Como que te alejaste. No, ay, no me das asco. La gente no me da asco, solo que para mí el tema del beso, más encima que el tema del beso para mí es de esa cercanía, no sé. ¿Y sabés qué? Hoy en día tampoco... No, ya no sé. Hoy en día estoy muy pololeando, muy acordado de monogamia. Pero sí, pues, cuando era más chica me daba más... No tenía la noción de la higiene al darte un beso, pues, cachas. Y sabés qué, también pasa que con la pandemia yo quedé también mucho más como... Con mucho más respeto al espacio ajeno. Isabel nos saluda de abrazo. Isabel solo, hola, buenas tardes. Mentira. Mira, no te acerques a mí que no sé qué bichos tienes tú en tu cuerpo. Pero, por ejemplo, yo cuando volví a subirme al metro o a la micro, me costó caleta sacarme la mascarilla. Yo creo que todo el mundo, o sea, había mucho susto igual. Y no, y más encima es que es como... Te das cuenta que es como, loco, llevo toda mi vida mamándome el aliento de alguien, el estornudo de alguien al lado, el suspiro de alguien al lado. No quiero, no quiero. O sea, me acuerdo la primera vez que se me llegó a mover el pelo como con el, como el... Y fue como, oh, qué asco. ¿Como post pandemia? Sí, como no, yo no quiero. Más que los bichos que me voy a enfermar, era como, loco, qué asqueroso. ¿Cachas ahí? Pero tú, ¿nunca te has dado un beso en una disco? Sí. ¿Sí? Sí. Pero chica, chica. ¿En la disco Peque? En la disco Peque. En la disco Peque. No, no, sí, me di beso, me di beso en fiestas, pero no soy de esa... Ah, esa visita. Es que, amiga, yo soy perna. Yo soy muy perna. Pero si no tiene que ver con perna, no perna. Y más encima, ¿qué voy a hacer yo si la otra persona le gusto, si la otra persona quiere besarme? No, pero tenés que seguir las señales, po. ¿Y cuáles son las señales? Tenés que seguir las señales. A ver, beso no, po. ¿Cuáles son las señales? Una tocadita de pelo, miradita a los ojos. Mira, yo creo que miradita a ojo, miradita a boca, miradita a ojo. En esa secuencia... Es que te escuro que me muero. Me muero, me muero. Me imagino como al hombre de pasión de gavilanes. Y como que la cámara se pone ahí. Sí. Se pone ahí y termina la teleserie. Como un hombre agitado. Sí, pero... En mi caso, hombre, en tu caso... ¿A ti te cuesta leer las señales cuando le guste a alguien? En tu caso, lo que sea. Ay, lo que caiga. Sí, acepto. Me cuesta leer las señales. Absolutamente, yo soy súper pava. Pero cuando me las dieran claras, también me asusto. Ah, eres de los dos extremos. Sí, no, sí. Pero entonces, ¿cómo te conquisto, amiga? Yo estoy destinada a estar sola. Para la gente que quiere conquistarte allá en la radio Carolina, ¿cómo te conquistamos? Mira, yo quiero hacer memoria de cómo me han conquistado mis parejas anteriores. Y suena... No hay. Pasamos al siguiente tema. No, para mí es clave. ¿Cómo coquetea Isabel Narbona, del podcast Valgoyo, en Radio Carolina, tu radio favorita? ¿Cómo coquetea Isabel Narbona? No sé. No sé. Es que más encima con la Ale somos amigas, ¿hace cuánto? Como dos meses. Vamos a estar de aniversario en marzo. ¿Tres años? ¿Tres años? No tanto tampoco. No. Pero intenso, como todas nuestras relaciones. ¿Febrero, marzo? ¿Tú nunca te has joteado a alguien? En bola nunca he llegado como a ese... Es que claro, porque yo todos los... Ay, qué buena. Como que yo toda la suerte. Como que yo todos los pinchoteos, alias relaciones, slash relaciones que he tenido, ha sido como algo mutuo. ¿Cachai? No como tú, Alexandra. No es tu caso, que no, no pasa nada. No es verdad, no es verdad. No, ya me estáis dejando como una psycho. No he tenido que entrar como a jotearme a... No sé. Porque más encima, ¿cómo Isabel Narbona se jotea a alguien? Yo soy muy chistosa, yo entro con la gente por el humor. Yo soy stand-upera. Y yo claro, mentira. Pero entonces yo no podría decir como, me estoy joteando a Pepito, si en verdad lo estoy pasando bien. Pero tú decís como, me gusta Pepito. Mira. Chuda, pero tírame algo del currículum de, no sé, por... No, pero por ejemplo, la otra vez, tuve una confusión, o sea, no una confusión, tuve un análisis conmigo misma y me dije, misma. Misma. ¿Cómo Isabel podría, en mi caso, porque yo me llamo Isabel... Porque soy Isabel, el podcast valgo yo, aquí en Radio Carolina. ¿Lo vas a decir todo el rato? Todo el rato, me encanta decirlo, me encanta decirlo. ¿Cómo Isabel podría... Conquistar a alguien. No, darse cuenta si es que le gusta a alguien. Es que tú no te das cuenta de Frentopo. No, porque, por ejemplo, yo conozco a alguien que me cae muy bien y digo, ¿me gustará o me cae muy bien? Ah, ya. ¿Cachai? ¿Y te pasa para los dos lados? Como que tú no sabés si te gusta o solo te cae bien y yo no sabés si es que le gusta a alguien. No, yo no tengo idea si yo le gusto a la gente. O sea, la gente tiene que ser muy concreta conmigo. Vamos a empezar a hacer unas clases. ¿Cómo saber si es que le gusta a Isabel Narbona? Sí, mira, yo creo que, o por lo menos cómo saber si él es mi persona es grata, es alguien que entre con el humor. Eso para mí es crucial. ¿Y alguien? No, pero un humor, un humor sofisticado y elaborado como el mío. O sea... ¡Ay, qué asquerosa! Bájate de la nube. Alguien que me haga reír, yo creo que por ahí es clave. Eso es principal. Eso es principal para ti. Eso es principal. Entonces, después digo, ¿me gusta esta persona o solo me cae muy bien? Entonces, ¿cómo...? ¿Es ansiedad o intuición? ¿Cómo me logré dar cuenta de cuál es mi filtro para darme cuenta si es que es uno o lo otro? Imaginar que le doy un beso a esa persona. Pensé que me iba a decir, imaginando comprándonos en las casas comerciales. No, no, no. Imaginando como dándome un beso con esa persona y yo digo, no. No. Ah. ¿Cachai? O sea, yo me imagino dándole un beso a... Maluma. A Maluma. Ni siquiera. Bueno, claro, a Maluma digo, rico, ¿cachai? Como entretenido. Y después me imagino a esta persona con la cual estoy, entre comidas, confundida y digo, no, no. Tú tenías unas estrategias más locas. Y te ha pasado como... Ahí te ha tocado un mal beso. ¿Toda esta? No, no toda esta. ¿Tenemos WhatsApp? Tenemos WhatsApp. Tenemos WhatsApp. Antes de contestar... Tenemos WhatsApp en breve, ya, respóndame la pregunta. ¿Te ha pasado que tenías un mal beso? Mira, me ha pasado, me pasó... Me ha pasado. ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado. Y me ha pasado. ¿Y qué es un mal beso para Isabel Narbana? No. Yo creo que te estoy entrevistando a ti, como pregúntame de vuelta a algo, ¿qué se yo, po? ¿Somos mujeres de equipo? Cada uno mata a su toro, como dice, madrastra Silvia. Yo sí, yo sí. ¡Aló! ¡Aló! ¿Hay alguien aquí? ¿Oí está buena nuestra escenografía? Tuve la experiencia de un mal beso y claro, yo la verdad es que no... Mira. ¡Dilo ya! La Isabel se agarró un guay. ¿Tú que nos estás escuchando? No, mira, yo estaba en este plan de ser más joven, ya, de rejuvenecer mi alma. Después de un corazón roto, dilo. Esto fue hace mucho tiempo atrás. Que estaba lo mismo mal, dilo. Que te tuve que recoger con escoba y con paladino también. Tal cual, porque tomaron mi corazón, me lo sacaron del pecho, se lo vomitaron, se lo volvieron a comer, me lo escupieron de vuelta. Lo salpimentaron y se lo volvieron a comer. Tal cual. Entonces, yo dije, ya, voy a rejuvenecer, voy a empezar en esta dinámica de darme besos con hombres con los cuales no tenga un compromiso formal, ¿cachai? Porque eso las jóvenes y jóvenes lo hacen. ¿Cómo así? Que la gente se da besos con gente, no, en serio, tienen que ser sus parejas. Ah, claro. ¿Cachai? Sí. Entonces, yo dije, yo voy a entrar en esta dinámica porque yo a mis 15 años no puedo. Yo a mis 20 años no puedo estar. No puedo estar pensando, o sea, no puedo esperar que el próximo beso que voy a dar va a ser a mi marido, ¿cachai? En el matrimonio. Los declaro marido mujer. En eso, por fin. Antes nada. Perdóname, antes nada. Amiga, te creo. ¿Ah? ¿Así? ¿Sabes capaz? ¿Así como vamos? Yo virgen al matrimonio. No, ¿pero por qué? Te construyamos la virginidad. Disculpa, yo no soy virgen. Bueno, ya, pero ya dilo, dilo, dilo. Ya, entonces yo estaba en esta onda. ¿Intentaste tener un clavo? Intenté tener un clavo, intenté ser joven y salí trasquilada. Saliste más vieja todavía. Fui por oro y me devolví con cenizas. Claro. Sí. Sí. Ay. Por favor. No, no te rías de eso. Entonces, fui por oro, volví con nada, con bronce, con lo que sea, y fue un muy mal beso. Y, pero. Es que, espérate. Espérate, es que necesito saber. Yo no quiero pensar, yo no quiero decir que yo soy la reina de los besos. Aquí alguien si quiere probar mis besos y catalogar quién da mejores besos es Alexandro y yo, bienvenido sea. Por supuesto yo. Yo no soy la reina de los besos. Pero yo me puedo considerar que yo siento humildemente que yo doy buenos besos. Humildemente yo doy besos exquisitos. 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 Humildemente. Increíble. Una vez me lo celebraron, de hecho. Tuvo un pinchoteo y después se lo dijo a sus amigos, que sus amigos eran mis amigos porque se llamaban amigos en común, y llegó mi amigo y dijo, oye, te agarraste al no sé cuánto. Y yo, ay, qué vergüenza, sí. Dijo que, ay, buenos besos. Es bueno cuando recibí ese tipo de comentarios, como esa validación externa. Oye, espérate, antes de seguir con los besos vamos con el WhatsApp. Vamos con el WhatsApp. A ver. Es que necesitas... Vamos con el WhatsApp, venja. Nos van a reto... Que no sea radio, que no sea radio. A ver. Que era la hermana de la pareja de un primo. Estuvimos tres días juntos. Pero en esos tres días, guau. Guau. Guau, qué manera de tener química. Salimos, puta, fuimos a unas cascadas que hay acá en Las Trancas. Ay, me encanta. No sé, disfrutamos. Y no, pues, después quedamos de vernos y todo. Ya. Y yo quedé con los pasajes comprados y ahí pasamos y todo. Pero después, antes de viajar, dos o tres días antes, me llegó el rumor de que ya había vuelto con el ex. ¡No! 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 ¡Saludos, Berno! ¡Ay, qué pena! ¡Berno, Berno de Radio Carolina! ¿No escuché la primera parte? ¿Era Berno? No. ¿Se parecía a su voz? ¡Ay, qué pena! ¿Qué pasó en la primera parte? ¿Me la perdí? No, es que... Sí, es que... Tú tampoco escuchaste. No, sí. Estamos superiendo el audio. Que él se enamoró de una cabra. Sí, sí. Y intensidad, intensidad, intensidad. E iban a viajar juntos. Ya, ya. Esa era la parte que... Y... Y se quedó con todas las cosas. Compraste, abrazamos, amigos. Oye, y todavía están los pasajes. Así como, ¿y yo vuelvo consigo? Claro, ¿yo también? ¿Podemos? Bueno. Sería entretenido. Vámonos de viaje con Valgoyo. Entretenido, Valgoyo en... Valgoyo en... Miami. Recomponiendo tu corazón. Pedimos cosas pocas. Miami, Samaná. Claro. Con la familia de Montaner. Bueno. Me gustaría viajar con la familia de Montaner a mí. O sea, adelantarme a las 5 de la mañana con Valene a rezarle a Dios. Me encanta. Todavía onda. Viva Dios. Me la pierdo sin falta. Bueno, volviendo al tema de los besos. Ay, quiero dejar en claro que doy buenos besos. Yo no soy embajadora de los besos. O sea, nada. Eso es lo que quiero ver. ¿Tú consideras que das buenos besos? Buenos besos. Ya. ¿Viste? Lo considero yo, lo considero la gente que me besa. ¿Viste? La gente que me besa. Una... A nosotras nos cuesta mucho tirarnos flores. Es verdad. Yo considero que yo voy buenos besos. Bueno, la cosa es que... A ver, tirate otra flor. Considero que soy buenos besos. Considero que canto muy bien. Gracias. La cosa es que le di un beso... Considero que tengo buena vista. Le di un beso a este chiquillo. Y no... Ya, pero... Desastroso. Quiero la onomatopeia de la situación. No, o sea... Onomatopeia de la situación ya. Am, am, am. Am, am, am. Esa era como gente... Gente en sus casas o en donde estén. Hagan el gesto con la boca. Am, am, am. Así es el beso. Así es el beso. Como los besos de la serie Bacán. Uy, esa hija. What the fuck is this, Isabel? Yes. What the fuck is this, kid? Yo dije... Pensé que no tenía lengua y no me había dado cuenta. ¿Cachai? Anda... En mi cabeza... ¿Cómo se llama la gente que no tiene lengua? Eh... Alenguado, no sé. Porque la gente que no tiene manos... Mancos, ¿no? Esa es una forma muy vulgar de decirle a la gente que no tiene manos... Te prohíba que lo vuelvan a decir. Pero bueno, hay que... Salud a todas las personas mancas. No lo tengo... Alenguar. Alenguado. Esta persona... Era alenguar. No, nefasto. Nefasto. Y yo dije como ya, filo, estoy en esta, voy con todo nomás. A mí nunca... A mí, para mí, un muy mal beso, yo creo que sería alguien que... Te apuesto que ya voy a estar en desacuerdo absoluto. Llega y me mete la lengua, pero hasta la tráquea. Esas cosas... Ay, pero ya lo me piensa mi amiga Isabel Narbona. Eso... A mí también me carga. No encuentro que esos besos son como que... No, yo igual... Ahora concuerdo contigo... Gracias. No, espérate. Concuerdo contigo... Gracias. Concuerdo contigo hasta cierta parte. Si es el beso de entrada... Fatal. 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 No, y te sale... Si esa es la carta de presentación... Fatal. Ahora, a mí me gustan los besos apasionados. Una cosa es un beso apasionado y otra vez estos besos lengüeteados hasta la tráquea. Te estoy diciendo, Isabel. Me encanta. Todo lo que tenga que ver con pasión y... Me gusta. Pero si la pasión nos gusta todo. Pero estas cosas están salivadas. Bueno, pero igual creo que ahora que tú te abriste al mundo lesbiano... A ver. Tú me has dicho que los besos... No, quizás a ti te lo tocó. Las mujeres dan mejores besos. ¿Qué? Las mujeres dan mejores besos. Sin ofender a nuestro equipo Benjamín y Javier. Las mujeres dan mejores besos. O sea, a mí me ha tocado mejores besos... Yo he tenido muy buenos besos con chiquillos. Pero me ha tocado muchos mejores besos con las chicas. ¿Con las chicas? Sí. Pero claro, como que... Los chicos y las chicas. Tú dices que quizás las mujeres son como más suaves. Sí. Hay más suavidad en esta situación. Ya, entonces nunca vamos a estar de acuerdo. Hay como más escucha, encuentro yo. Ay, asquerosa. Hay como más... Hay más poesía. Música romántica. Hay más poesía. Ya. Hay más suavidad. Hay más escucha. Sensualidad. ¿Por qué no? No seas asquerosa. Ay, ¿por qué? Te gusta que te metan en la tráquea. O sea, la lengua te la detrás. ¿Sabes? No sigamos profundizando en cómo me gusta que me den los besos. Si quieren probar mis besos. O quieren que yo les dé el visto bueno. Siguiente tema. Llámenme. Más 569. Tenemos el WhatsApp de la radio. Más 569. 6-2. No, no, es el mío. Ah, ya está. No, Javier estaba tirando su WhatsApp. Más 569. 6-2. 4-5. 4-5. 8-2. 4-5. Más 569. 6-2. 4-5. 4-5. 8-2. 4-5. Ya lo saben, Radio Carolina. Bueno, quiero hablar de que... No, bueno, dejando de lado los malos besos, podemos hablar de los buenos besos. Gracias. Ese me gusta. ¿Ese te gusta? Yo solo quiero decir que a mí me gustaría saber si es que la gente... Si es que alguien me quiere dar un buen beso. Más 569. No, no, no. Si alguien de la radio Carolina o de la comunidad valcoyana recuerda algún buen beso, como ese beso anhelado. Ay, ese audio nos podría mandar a WhatsApp. ¿Cómo fue ese beso tan esperado? Porque yo tuve uno... Déjame. Ya, vale. Déjame hablar en este capítulo. Yo tuve uno una vez. Ay, déjame la idea. Estirate al suelo que te recojo. Déjame... Ay, recógeme. Entre los escombros. Yo una vez anhelaba demasiado un beso con una persona, pero amiga, ya era una cuestión así como que yo decía, ¿cómo lo hago? ¿Es la persona que estoy pasando? Es la persona que está besando. Ya. Y tuvimos una junta, y esta persona en esta junta, y resulta que yo no sabía si a esta persona yo le gustaba o no le gustaba. Y en un momento esta persona llega y me dice como, yo feliz te daría un beso. Y dije, ah, ok, yo corría al baño porque dije, no, porque como que me miraba al espejo y dije, vamos perro, vamos mierda, vamos mierda tú por ahí. Y nos dimos un beso que te juro que yo no podía creer el beso, era como estos besos anhelados, estos besos apasionados, estos besos como que no se olvidan, no, no se olvidan, no, y yo me voy a llorar. Tenemos WhatsApp. Tenemos WhatsApp. A ver, adelante. Oye, una vez salí con una comadre, y cuando lo estábamos despidiendo, fue una cita no piola, nada, ninguna química, nada, y cuando lo estábamos despidiendo, me agarra y me chanta un beso. Sí, eso me gusta eso. Me langueteó toda la cara, me dejó la cara toda roja, así, de rush, brillo, mal, mal. Brian, 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 ya, pero es que por eso te digo, ese beso como improvisado, o sea, como de sorpresa. Y me chantó el manso beso. ¿Habré sido yo? Yo he chantado un manso beso. ¿Habré sido yo, Brian? Buena pregunta, buena pregunta la que te diste. ¿Hay tan chantado un beso así como inesperado? Este beso que te voy a contar de los mejores besos de mi recuerdo. A ver, cuéntame. Pero bueno, creo que Brian sepa, y que estoy de acuerdo con él, que si a mí me gustan los besos chupeteados, claro, que la primera vez... Sí, pues eso es lo que digo yo. Si es una primera cita como Brian, por ejemplo, me muero. No. Me muero, o sea, si es una persona que yo conocí por Tinder, que no usa esas aplicaciones porque me da miedo, pero por cualquier X razón, vamos a tomar algo y me chanta un beso así, me muero. Salgo llorando. O sea, no sé. Pero, como yo voy a contar mi experiencia de mi beso anhelado... Pésame la boca y con tus lágrimas lladuras... Era un hombre con el cual veníamos como cultivando un fuego, ¿cachai? Un fuego. Sí, era un fuego constante, ¿cachai? Como de me gusta, así... Imagínate lo que fue para mí, primero, que esa persona... O sea, por supuesto, él tuvo que dar el primer paso porque si no yo hasta el día de hoy... Barrera muralla china. Buena compadre, ¿cachai? Cuando él rompe esa duda de que si estábamos pinchando o no, bueno, aparte de mi imaginación, fui con todo por WhatsApp, me gusta, sí, no sé qué, no sé qué, no sé qué, cuando nos vemos, cuando... Ya, pero estaba asegurada con que ya se gustaban. Sí, sí. Estaba asegurada con que ya nos gustábamos. Te falta riesgo, hermana. ¿Te falta riesgo? Te falta riesgo. Yo aseguradita nomás. Y me acuerdo cuando nos dimos nuestro primer beso después de mucho pelámbulo, o sea, pelámbulo también, de mucho preámbulo. Y fue, te juro, que yo siempre doy esta referencia, pero para la gente que vive el secreto de la montaña, cuando estos dos hombres enamorados se encuentran después de años y ellos se besan así de... Apasionadamente. Ese fue mi beso, te juro. Y lo recuerdo. Y se va a poner a llorar. Y se va a poner a llorar porque finalmente esa historia no terminó en nada, ¿cachai? Fue un romance pasajero. Pero ese beso, yo lo recuerdo. Que te quedó en el alma. Hay besos que llegan al alma. Como ningún otro. Te juro. Y si me estáis escuchando, ¿podemos repetirlo, por favor? Solo la parte del beso. Todo lo que vino después lo podemos oír. No, chiste repetido sale pudrió, amiga. No, una sala segura. No. Mejor Dios lo ha conocido que Dios lo conoce. Figurita repetida no completa el álbum. Acabáis regalados. No, figurita repetida no completa... ¿Eres buena para repetir la figurita del álbum? No soy buena para repetir, pero es que yo fui buena para repetir la figurita del álbum solo con una persona. Ah, y entonces no es algo común en Isabel. No es algo común, porque en general cuando la figurita repetía, o sea, como uno se repite el plato cuando fuiste tú la que patearon, por ejemplo, o cuando la relación quedó a mí era inconclusa. No, no necesariamente. Pero, por ejemplo, yo con mis otros ex, con los cuales yo terminé, jamás pensé en repetirme la figurita. Veamos otro WhatsApp. Escuchemos, a ver. ¿Tenemos WhatsApp? Yo tuve una ex cuando chico, no sé, pues tenía como 16, 17, y nada, pues terminamos, nos dejamos de ver por 3, 4 años, y por estas cosas de la vida coincidimos y tuvimos un remember, ¿cachai? Y el primer beso después de tanto tiempo sin habernos visto y todo fue, wow, fue una mezcla entre ternura y pasión. No, fue terrible, fue terrible. Fue terrible. O sea, yo lo estoy recordando y... Pareciera como si lo estuviese sintiendo. ¡Ay! Y la voy a llamar ahora mismo. ¿Viste? Pero esos besos cuando son ya había... ¿Cómo se llama este amigo? José Pablo. Fuerza. No, ¿qué fuerza? Está bien. Pero así quedó mal, po. No, fue terrible, pero terrible así, rico. Pero está ahí extrañando a su compañera, compañero. Bueno, pero nos quedamos con ese beso anhelado que yo lo entiendo porque a mí me pasó. Yo creo... ¿Viste este compadre? José Pablo se dio remember. Sí. ¿Tú eres buena para los remember, Javier? Ay, Javier, déjenme fuera de esto. Déjenme fuera de esto. No, pero yo con mis ex anteriores, yo había terminado entonces y no había posibilidad de remember. O sea, yo soy la que termina y un par de semanas bloquea. Yo soy mala para los remember. ¡Nah! ¡Ay, qué mentirosa! ¿A quién quieres engañar? A mí no me engañas. No, te juro que... ¿Cómo que dije? Yo no soy buena para el remember. Soy seca para el remember. Seca para el remember. Eres seca para el remember. Tenemos WhatsApp, WhatsApp, está hablando en la campaña. La campaña, la campana. A ver, a ver, a ver. Yo tuve un beso muy lindo. Yo creo que esperé igual mucho tiempo para dar ese beso. Esperé casi 14 años. Cuando salimos de Básica, dejé de ver a esa persona que a mí me gustaba mucho. Me encanta. Después ya nos juntamos con el tiempo y entre conversa y conversa, un día nos juntamos, fuimos a tomar un café. ¡Éjale! Y nos besamos. Y pasaron más cosas también, pero... Es otro horario. Creo que sí, 14 años. ¡Ay, me encanta! ¿Y se habrá dado besos con otras personas este señor? Me imagino que sí, espero. O sea, 14 años sin besos. Celibato. Celibato. ¿Sabís qué? ¿Cómo se llama este amigo? Barrientos. Barrientos. Te abrazamos y te entiendo porque yo... El padre Barrientos. 14 años esperando. Yo tuve... Sí, y ¿sabéis qué? La otra vez me pasó que me di cuenta. Yo tuve un amor en el colegio. ¿Ya? ¿Cómo era la canción? Mi primer abrazo, un beso nervioso, me dicen tus ojos. El de la mochila azul. El de la mochila azul. Yo tuve un amor en el colegio que fue solo mío porque no era... No era mutuo. O sea, fue mutuo. Fue mutuo. Fue mutuo, pero... Pero yo estaba pololeando. Pero bueno, te juro que fue muy mutuo. Muy mutuo. Y hasta el día de hoy se me aparecen mis sueños. ¿En serio? Y yo salí del colegio hace más de 10 años. 28 años. Hace más de 10 años. Así que Barrientos yo lo entiendo. Es que, ¿sabéis qué? Yo creo que esos amorcitos que no se concretaron del todo, que se concretaron a media, son súper difíciles de olvidar. Súper difíciles de olvidar. Sí. Es que te juro porque más encima era evidente que nos gustábamos, nos amanecíamos hablando por Facebook. ¿De qué más...? ¿Qué será esto de que los amorcitos a media son como difíciles de cortar? ¿Los buenos amorcitos igual? Sí, obvio. Bueno, y no, y ya, digamos, lo más tóxicos también son... Sí, obvio. ¿Como que quedan siempre ahí en la retina? Yo, y más encima de él ahora está pololeando. Casado. O sea, no, y cómo llego a él para que me mire y se acuerde de mí, ¿cachai? Porque cortamos contacto. Pero, pero, ¿mándale un WhatsApp? No. Llamémoslo en vivo y en directo. No, estás loca. Estás loca. No. No seré capaz de saber cómo... Pero si tiene pareja. Hola, ¿qué me dice? No, está bien. Si tiene pareja, no. No, obvio que no. Yo no me meto en relaciones. Ya no más. No, ya no más. No más. No, ya no más. ¿Tenemos más WhatsApp por ahí? A ver, un WhatsApp. Atento, atento. El beso perfecto que tuve y anhelado fue con mi ex, una que tuve por ahí en 2019. Nos conocimos en verano, tuvimos mucha onda y continuó después del verano. Bueno, salimos, carreteamos un día, después llegamos a una plaza, vamos a tomar lo que nos queda de copete y fue ahí cuando al final nos dimos un beso que duró como unos 40 minutos, donde nos tomamos del pelo, la cabeza se movía de lado a lado, no nos dimos ni cuenta y era súper tarde después. Después de eso, inmediatamente nos pusimos por olvidar y tuvimos una muy linda relación de dos años. ¿Y talo este amigo? Ítalo. Ítalo. Ítalo me gustó, Ítalo, porque lo contó con interpretación. Con la mímica. Con la Isalo, actuamos aquí mientras iban narrando. De lado a lado. Esos son los besos que a mí me gustan. Qué bueno que la gente tenga recuerdos de buenos besos. Oye, ¿y las chicas mándenos audios? Sí. ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Escuchando al doyo. Pero muchas gracias a los compadres, a los compadres, a los amigos que nos están escuchando y nos comparten sus audios porque... Es bueno hacer memoria, hacer memoria y recordar los besos. Es bueno. ¿A ustedes les ha pasado, gente de la Radio Carolina Comunidad Valgollana, que hoy nos unimos en esta lucha para que escuchen nuestro podcast aquí en Radio Carolina? Acuérdense de seguirnos en arrobapodcast.valgoyo. No, podcastvalgoyo. Es el correo. WhatsApp de Isabel, más 569. Arrobapodcastvalgoyo. Arrobapodcastvalgoyo. Ve corta. Y el resto se lo imaginan. Yo me pregunto, ¿qué dicen aquí? Tenemos un WhatsApp. ¿Otra pregunta? ¿Me da un WhatsApp? Bueno, yo tengo 38 años. Me sirve. Es como quien dice, la primera noviecita. Y fue algo, se concretó, fuimos, o sea, besitos y cosas así. Éjale. Ella, sus padres se la llevaron fuera del país. No. De la mayoría de edad, supongo. Que fue a la altura todavía soñando con ella. No. Muchas cosas. Y más nunca la pude contactar, la traté de buscar por Facebook y eso. Pero, amores de lejos, amores de pendejos. Y a cada quien tiene su relación y, bueno, igualito, cuesta olvidarla. ¿Cuál es el nombre de este sufriente? Se llama Destiny. Destiny. Me empujo. Destiny. Espero que tu Destiny vuelva. No, pero es que hagamos una campaña para encontrarla. Pero, amiga. ¿Cómo? O sea, ¿cuántas personas se han encontrado por redes sociales? Hagamos una campaña. Destiny, por favor, escríbenos al Instagram de Podcast Valgo. Oye, te juro que te vamos a ayudar. Es que me muero. Te juro que Isabel Arbana es capaz de ayudarte a encontrar esta persona. Te juro que sí. Tengo un lado pedí heavy. Pero volaba esto y fue un psycho. ¿Un psycho? No, pero si imagina que... Mira, igual es un hombre poco común. Así que a la amada de Des era una mujer o un hombre, no lo sabemos. Pero la persona... Bueno, Destiny puede ser su nombre usuario. O su nombre artístico. También. Pero espérate, que heavy la historia porque más encima me recordó a la película diario de una pasión. ¿Tú la viste? ¿Cuál era esa? Ah, The Notebook. Perdón. Of course. Perdón, The Notebook. The Notebook. Que a ellas se le iban a llevar y ellos se enamoraron. Ay, esa película. Ay, Dios mío. A mí esa película me hizo sufrir mucho. Adelante en WhatsApp, a ver, vamos a ver. Hola, buenas noches. Buenas noches. Chiquita, yo... Pasaba un tiempo que estuve sin pareja como en tres años más o menos. Es de los míos. Por temas de equito. Y conocí a la que actualmente es mi pareja. Y... Nos conocimos por TikTok. ¡Ah! Sí, bien loca la cuestión. ¿Sabes qué? Fue un beso así... Puta, fue como el... Primero fue un piquito y después el otro ya... Chao. Un beso así como... Como de algo que necesitaba. ¿Cachai? Así con abrazo, con todo. Déjale, déjale. Y ahora tenemos una linda familia, una hija y... Y casado. ¿Y casado? Así que no, hermoso. ¡Ah! Y la besaría a mil y una veces más con todo. ¡Ay, me... Saludos. ¡Ay, pero menos mal la besaría a una y mil veces! Pues imagínate la primera vez si nunca más es casado. No, pues... ¡Ay, Isabel! ¡Isabel! Es que yo estoy enamorada del amor. Yo estoy enamorada del amor. Aunque yo no tenga amor, me encanta. No sé cómo se llama este último amigo. Amigo, te abrazamos. Te queremos muchísimo. Te abrazamos. O sea, es que una de las... Me imagino que la mina al lado... Cristian Jara. Cristian Jara. Me imagino que la bola al lado. Llama a la radio. Llama. Llama a la radio y dígame a May, güey. Dígame a May. O terminamos. Que me besaría a mí, solamente a mí. Una de estas historias me hizo recordar... Porque una de estas historias contó que se dio un beso en el auto. Bueno, no sé. ¿Alguien dijo que se dio un beso en el auto? Ah, ¿el primero? ¿Por el caso chupeteado? Yo me he dado beso en el auto. Yo, bueno, para la gente de acá nos verán aquí en Radio Carolina, yo hago fletes. Yo traslado cosas. Así que si quieres trasladar tus cositas, me llamas. Y yo tuve un beso en mi flete. Yo tuve un... Flete en la fleta. Flete en la fleta. Fleternity. Yo tuve un beso, pero no estaba trabajando. Sí. No era de trabajo. Y se me acerca esta persona y me dice, ¿te puedo dar un beso? Y ahí yo me pregunto... No sé si me gusta que me pregunten o me encanta que me pregunten. Tengo esa contradicción severa en mi alma, pero me dieron ahí un buen beso y no podíamos parar, no podíamos parar, no podíamos parar, no podíamos parar. ¿Qué onda eso? ¡Te amo! ¿Qué onda eso? ¡Te amo! ¿Qué onda eso? ¿Qué será? Es que sabís que... Ya, bueno, aquí podemos entrar en un tema que se nos está acabando el tiempo. Se me hizo muy corto esto, pero el tema de las conquistas hoy día igual es peludo. O sea, está difícil. Está difícil. ¿Por qué? Porque siento que hoy día podéis dar una señal equivocada y la otra persona, en mi caso, un hombre, se me va a tirar encima cuando yo no quería eso. Pero eso siempre, po. Siempre ocurrió, pero yo creo que hoy día es mucho más tema. O sea, estáis más atentas a... Claro, a esas señales. Claro. ¿Sabís que también es un gran tema? Ah, va a ver. Que tengamos la presencia femenina en este programa. Ah, sí. A ver. Están escuchando nuestra voz en off, Javier. Poli por acá. Poli, Poli. Poli. Poli, Poli. Hola, Poli. Poli. Hola, chiquillas. En verdad quiero hacer presencia femenina, pero no puedo recordar el mejor beso. Solo me acuerdo de los peores. Ok, grandes hombres que tienen buenos recuerdos porque nosotras parece que nos está costando. Valgo yo. Valgo yo. Valgo yo. Totalmente. Totalmente. Sí, pero ¿y no mandó su peor beso, Poli, amiga Poli? Poli, necesitamos que nos mande el detalle del peor beso porque a nosotros nos gusta el chisme. Mándenos el peor beso. Alguien que antes de cerrar, mándenos un peor beso. Bueno, pero el tema... Y nosotras llamando. Hola, bueno, mi peor beso fue cuando... El tema de esto de preguntar o no preguntar, yo me muero, o sea, que me pregunto si me puede dar un beso. No, depende del contexto. Pero si hubiese sido mi lobito, por ejemplo, de ese entonces, de este beso... Si te dicen, vos me podés besar. Ay, mierda, ya, pero espera. Si te dicen, eh, botame un besillo, un besillo. Yo no, un besillo. Uno le pone más énfasis si es que es extranjero la petición. Este beso que yo recuerdo, apasionada, no sé qué, fue un beso que con solo mirar no nos comunicamos, ¿cata? ¿Puede ir a otra persona el ejemplo? Es que no tengo otro ejemplo, un beso que haya recordado, mejor que ese. Pero las palabras sobraban, ¿cachai? Ay, qué asco. Pero... Las palabras se las llevó el viento. Si él me hubiese preguntado en su momento, no me hubiese dado lo mismo, pero hoy día, por ejemplo, como cuando este compadre en esta fiesta que fuimos me dijo, yo le ofrecí si quería tomar un trago, y él me dijo, pucha Isa, no, no puedo tomarme un trago, imagínate, se me calienta la boca, y después no puedo parar, sería como darte un beso. Pero yo creo que... Yo casi me morí. Pero yo creo que es porque no te gustaba esta persona, porque si te lo dice la persona que te gusta, no creo que sea tan mata pasiones. Claro, puede ser. Yo creo que sí, cualquier persona que te gusta, te dice, ¿te puedo dar un beso? Obvio que sí. Obvio, sí. Vamos con un siguiente, Catalina. Vamos con Catalina. Catalina, ¿estás ahí? Mi primer beso fue horrible, yo recuerdo que esta persona se me acercó, me dio un beso, en una fiesta me gustaba mucho, y me metió la lengua, 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 y yo pensaba que así tenían que hacer los besos, pero yo iba conmigo, entonces me daba como asco, y no, pues ese fue mi primer beso. Saludos, Catalina. Saludos, Catalina. Qué linda voz, Catalina. Sí, me gusta la voz de Catalina. Qué hermosa voz. Bueno, con este audio de Catalina. Sí, nos tenemos que despedir, y solamente quiero decir que, aunque a mí me gusten los besos chupeteados, no es una buena carta de presentación. No, no es una buena carta de presentación. Bueno, nos vamos, somos el podcast Valgoyo, estamos aquí de lunes a viernes, le mandamos un abrazo a toda la gente que nos está escuchando, fuerza a la quinta región, y quedamos con varios temitas pendientes, así que los hablamos mañana. Mañana. Te tinca a mi Isabel. Te tinca, besitos. Besito, besito. Gracias.